Ha sido enormemente atractivo esta primera final europea, cuya alineación tienen ustedes ahí por parte del Torino, Marcellani, Bruno, Musi, Anoni, Benedetti, Cravero, Sifo, Lentini, Casagrande, Martín Vázquez y Peltorino. Cuando ha habido falta de Sifo, aplicó la ley de la ventaja. Finalmente ahí lo tienen en el terreno de juego, probablemente un poco mermado de sus facultades. Martín Vázquez ha saltado ahí con Krek, se lleva Sifo, Sifo para Venturín, de nuevo Sifo. Sobre Sifo está presionando Junk, Benedetti, es la novedad más importante en esta alineación con respecto a la que fue frente al Madrid. Martín Vázquez, Sifo, Sifo de nuevo para Martín Vázquez. El envío que desvió Menso. Muy bien Lentini, Lentini para Sifo, ya no ha podido disparar Sifo, al no hacerlo sobre la marcha ya, se le echaron encima. Cortó la defensa pero recupera Winter, Winter y Sifo. A punto estuvo Winter de perder el balón. Vuelve ya Sifo, el partido que se reanuda, Martín Vázquez que juega precisamente para Sifo. El envío hacia Lentini. Cuando es el Torino ahora quien lo intenta, no pudo llegar ese balón a Casagrande. Cortó Siloy, Winter. Basado sobre todo en la enorme calidad individual que tienen sus jugadores. Martín Vázquez. Verkamp. La primera jugada individual de Verkamp ha terminado a pies de Cravero. Se lleva Sifo. Se perdió en los regates, Pettersson. Roy. Se ha ido ahora de Bruno. El centro de Roy. El balón para Sifo. Recupera John. Verkamp a Anoni. Sifo. Muy perdido hasta el momento en este partido, Lentini. Sifo para Benedetti. Martín Vázquez. De nuevo Sifo. Anoni. Martín Vázquez. Anoni. Cuando Sifo controla. Intenta poner orden. Vázquez al lanzamiento. Para Musi. El centro de Musi. Benedetti. El centro de Lentini. Llega Sifo. Sifo fuera. El remate de Sifo. Fuera. Le cerró muy bien. Fuera. Parece que el Torino ahora está llegando un poquito más. Krek. Sifo. Cortó Bruno. Lentini y Blim. Ahora lo lleva Martín Vázquez. Cabero. De nuevo Martín Vázquez. Ahora para Sifo. Sale Musi. Toca Panship. Saque de banda para el Torino. El balón llegará mejor. Ha cortado Siloy. Cravero para Sifo. Sifo en posición de disparo. Paró Menso. En estos últimos minutos. Ante un Ayas que se ha hecho más conservador. Menos agresivo. Y ahora son los italianos quienes controlan la pelota. Lentini. Ha salvado muy bien ahí para Sifo. Sifo hacia Casagrande. Y ha parado Menso. Y Vinter que está muy flojo durante todo el partido. Aaron Vinter. Es un hombre importantísimo en el Ayas. Y le está pasando un poco lo que le ocurrió a Sifo en la primera media hora. Que prácticamente no entra en juego. Martín Vázquez. Un marcador. Cuando Sifo controla ese balón. Atención Sifo. Entre centrar o disparar. Bruno Conroy. Martín Vázquez. Anoni. Cravero. De nuevo para Martín Vázquez. Sifo. Sifo para Musi. Estamos aquí. Vinter. Termina el balón en poder. Llega ganando el Ayax por un gol a cero al Torino. Ahora ya se ha cumplido el tiempo. Cuando Sifo es quien tiene el balón. Ahí lo ven ya. Cumplido el minuto 45. Corta Silo y... Martín Vázquez. Martín Vázquez con Sifo. Ha cortado Blin. El balón. Peterson con Anoni. Sifo. Para Venturín. Le quitó Winter. John. Martín Vázquez. Ahora hacia Sifo. No llega. Benedetti. Llega Berkham. De nuevo para Roy. Cortó Sifo. Luego no pasó bien Sifo. Martín Vázquez. Martín Vázquez y Ani. Siempre hay esa zona central. Roy. Roy para Peterson. Le van los dos puntos al balón. Espera Sifo que se adelanten los centrales. Benedetti. Ha salido Blin. Ahora arriba. Hacia Berkham va el balón. Benedetti. Sifo. El contraataque del Torino. Sifo. Para Cravero. Termina. Posibilidad de contraataque del Torino. Sifo. Paran mucho ahí en esas acciones individuales. Cortó Anoni. Se lleva Sifo. Sifo. Martín Vázquez. Bruno. Sifo. Venturín. Continúa Musi. Sifo. Buena posición de disparo. Y ha despejado Benso. Gol de Casagrande. Sabemos que el Torino fue un grande. Pero antes de las competiciones europeas. Hasta el año 49. Ha quitado bien Blin. Llegaba con la defensa. De nuevo la habilidad o la potencia. Sifo o Anoni. Pasifo. Muy alto. Muy mal. La verdad es que no están nada afortunados en los lanzamientos de las faltas. Los del Torino. Pero de momento un minuto ya 25 el que se va a cumplir. No hay ningún solo cambio. Empate a uno en el marcador en Turín. Entre el Torino y el Ayas. Ahí están Blin. Y Lentín. Juega Martín Vázquez. Hacia Casagrande. Intenta llegar Sifo. Se ha llevado muy bien Sifo. Y Sifo ahí casi siempre lleva peligro. Al que habitualmente ocupa ese puesto a Peterson. Lo que han hecho prácticamente es intercambiar sus puestos. Peterson y Bergkamp. Para dejarle menos recorrido a Bergkamp. Ante esa merma. Polícano por la expulsión del Bernabéu. Y Fusi por la última tarjeta también aquí frente al Madrid. Peterson. Bergkamp y Benedetti. El balón para Musi. El balón para Musi. Sifo. Martín Vázquez. Perdió ahí. Sigue Roy mostrando parte de sus habilidades. Bergkamp. Craig. John. De nuevo Martín Vázquez. Hacia Sifo. Hacia Sifo. Ese balón lo vio muy bien. Va a sacar Marcellani. Hacia Sifo. Ha ganado Winter. Grande. Un primer toque de Casagrande para que le pueda caer el balón a un compañero. Bergkamp intentando amortiguar ese balón que era muy difícil. Sifo y Winter. Que transformó Peterson. Pero que gracias a ese arranque racial de Casagrande se ha ido otra vez arriba. Ahí está Bresciani con Blind. Sifo. Sifo. Casagrande ha despejado Sampdoria. Cuando Casagrande juega ahí para Martín Vázquez. Bonito el envío hacia Sifo. Algo más de una hora. 62 minutos de juego.